Hoy comenzaron los trabajos de construcción y habilitación de calle Fagnano Pedro Borques, desde calle Arauco hasta Valle de Excepción, tramo que pasará por los terrenos del regimiento Pudeto y que a mediados de este año fue traspasado por el ejército a bienes nacionales para ser entregado al Serviu con el fin de ejecutar estas obras. Hoy la obra que iniciamos es la pavimentación de 1.800 metros lineales de calzada pavimentada con su acera que permite una inversión del Ministerio de Vivienda de alrededor de 3.200 millones de pesos y que va a permitir descongestionar el gran tránsito que tenemos por Avenida Frey. El proyecto comprende la construcción de 1.770 metros lineales de calzada y considera la construcción de pavimentación de aceras y calzadas, mulos de contención, ciclovías en el tramo Rancagua-Centeno, alumbrado público, soluciones de aguas lluvias y obras de señalización y demarcación vial. Esta es una obra muy importante, quiero mencionar que aquí hay alrededor de 3.200 millones de pesos que son solo dineros sectoriales. Esta obra, ¿por qué es tan importante? Porque va a unir la calle Fagnano con Pedro Borges, por lo tanto vamos a descongestionar varias avenidas. Por ejemplo, vamos a descongestionar Avenida Frey. Por lo tanto, hoy día estamos dando un gran paso, estamos descongestionando la ciudad y obviamente es muy importante para todos los automovilistas de nuestra comuna. Finalmente, las autoridades informaron que la ejecución de estos trabajos conlleva el cierre de las calles Fagnano en los tramos Arauco-Patagona, Patagona-Centeno, Rancagua-Mateo de Toro y Zambrano y Mateo de Toro y Zambrano a Marqués de la Plata, sin considerar los cruces de las calles. Gracias. 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 Gracias.